¡Agua! ¡Echa! A ver si se la sabe y partamos nosotras. ¿Qué no daría yo porque te quieres? ¿Qué no daría yo por repente? ¿Qué no daría yo porque me quieras? ¿Qué no daría yo por ser tu dueña? Y luché cansadamente por olvidarte, pero mientras lo intento yo más te quiero. Ese cariño loco me está matando, la llama de tu amor me está quemando. ¡Vamos! Y ese cariño loco me está... ¡Vamos! ¡Vamos! La llama de tu amor me está quemando. Y por más cerca de olvidarte, no puedo, mi amor, no puedo. ¡Agua! ¡Vecha! ¡Y las manos arriba, para las mujeres! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! A ver, vamos a ver quiénes cantan más fuertes, si los hombres o las mujeres. ¡Vamos, garotas, vamos, garotas. ¿Qué no daría yo porque te quieres? ¿Qué no daría yo por retenerte? ¿Qué no daría yo por que me quieras? ¿Qué no daría yo por ser tu dueña? Y lo sé en casa ahora el tiempo no olvidarte Pero mientras lo entanto yo más te quiero Y ese cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Y ese cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Para ti, surdo, con mucho cariño Qué bonito público es de esta noche, así que vamos a gozar y a bailar ¡Vamos! Y cantamos otra vez, yo creo que acá es el público más alegre ¡Y lucho, lucho! A ver, fuerte Y lucha y cansa me dejé por olvidarte Pero mientras lo entanto yo más te quiero Y ese cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando Y ese cariño loco me está matando La llama de tu amor me está quemando ¡Y el lucha y cansa me está quemando! ¡Y el lucha y cansa me está quemando! Y eso es para aquí, surdo, agua, quecha! ¡Qué bonito! ¡Gracias! 5 practicalidades ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.